El turismo en general de Alvear. Muy bien, por suerte. Tuvimos un fin de semana largo con muy buena ocupación, casi un 90%. Hoy Alvear está en un 95% de ocupación para fin de año. La verdad que es difícil porque el turismo en Alvear estamos intentando trabajar con la comunidad y con los prestadores para poder desarrollar productos para que el turista se quede. Es difícil, digo, porque hay un trabajo que hay que hacer en conjunto con el prestador, con la Secretaría, con el EMTUR, para poder desarrollar una planificación a corto plazo y hacer que el turista que pasaba por Alvear se quede en Alvear. Así que con una gran expectativa de poder mostrar este turismo rural que seguramente va a ser uno de los productos incipientes y este turismo participativo donde seguramente también Alvear va a dar mucho que hablar.